La policía de ayer fue en este centro médico, en Tulsa, Oklahoma. Justo después de las 4.50, varios testigos llamaban a la policía diciendo que había un tirador activo en el edificio. Cuatro minutos después, la policía tenía acordonado el hospital. Poco después de las 5, la policía dijo tener ocupado el segundo piso del edificio de donde salieron los disparos. La policía recogió un rifle semiautomático y una pistola. Ambos habían sido disparados. Lo que no sabían es si el ataque había sido intencional contra alguien específico. Hoy ya sabemos que el blanco fue el doctor Preston Phillips. Este cirujano que operó de la espalda al asesino, que quedó inconforme porque el dolor de la espalda que lo llevó a la cirugía, seguía quejándolo. El rifle automático con el que el doctor Phillips fue acribillado, fue comprado ayer mismo por el asesino. Dominica Smith, el representante del servicio de pacientes del hospital, dice que estaba saliendo de su oficina en el edificio médico cuando seguridad le advirtió que se escondiera. Y mientras tanto, en la cercana ciudad de Moskoy, la policía investigó una presunta amenaza de bomba que creyeron estaba relacionada con el tirador. Pero no se encontraron explosivos después de registrar dos viviendas. Y ahora ve usted este mapa. Es en todos estos 20 sitios en donde esta semana hubo balaceras con más de dos personas muertas. Dos o más. Son 20. En total este año llevamos doscientas treinta y tres balaceras en Estados Unidos y apenas estamos en mayo. Por eso el presidente Joe Biden le está hablando esta noche a la nación. El presidente sabe que mucho de lo que están haciendo en la Cámara de Representantes hoy mismo para buscar una solución a estas balaceras va a encontrarse con un muro de oposición en el Senado. Lo peor sería que nada se pudiera hacer, ni siquiera modificar un poco las leyes para evitar estas maltranzas. Y le estamos a usted informando de lo que ocurrió en Tulsa. Pero Oklahoma es la segunda balacera esta semana. La otra cobró la vida de una persona, dejó a siete malheridas y ocurrió en la ciudad. La otra cobró la vida de una persona, dejó a siete malheridas.